Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El silencio del exitoso jugador Kahn Yaman en Turquía refleja una situación relacionada con la tensión que surgió después de que las autoridades saudíes no incluyeran carteles de Ataturk en el partido de la Supercopa. El hecho de que Fenerbahce y Galatasaray reaccionaran ante esta situación y decidieran no jugar en el campo subraya una vez más la importancia de la sensibilidad nacional en Turquía. Este incidente, ocurrido durante el partido de la Supercopa, suscitó la reacción de muchos jugadores y artistas porque tiene una dimensión social más allá de lo deportivo. El silencio de Kahn Yaman sobre este tema tiene sentido si se considera el contexto emocional e histórico de Turquía. Si bien este incidente es una situación que afecta directamente al fútbol turco y al orgullo nacional, la postura de nombres famosos sobre este tema también cobra importancia. Actores, artistas y otros líderes comunitarios están traduciendo las reacciones emocionales de la nación mostrando sensibilidad y expresando abiertamente su oposición a tales eventos. El silencio de un nombre famoso como Kahn Yaman muestra cuán sensible es este incidente, y cuán sensible es la gente en Turquía sobre este tema. Dado que los actores y artistas tienen la responsabilidad de liderar sus sociedades, deben expresar claramente su postura frente a tales situaciones. Estos acontecimientos que tienen lugar en Turquía en materia de respeto, y sensibilidad hacia los valores nacionales afectan profundamente no solo al deporte sino también al mundo de la cultura y el arte. La forma en que nombres famosos como Kahn Yaman reaccionen ante tales situaciones puede tener un gran impacto en la sociedad y contribuir a la unidad nacional. El silencio del famoso actor Kahn Yaman en sus cuentas de redes sociales sobre la negativa de las autoridades saudíes e incluir carteles de Ataturk en el partido de la Supercopa dejó a los aficionados turcos con una profunda curiosidad. Esta situación, que pasó a primer plano con el efecto de rápida difusión de las redes sociales, comenzó a ser comentada por grandes masas debido al silencio de Kahn Yaman en las plataformas que normalmente utiliza activamente. El actor tiene una gran base de fans, y su al interactuar con sus seguidores en las redes sociales, pero su silencio ha generado muchas especulaciones entre sus fans. El hecho de que Kahn Yaman no hiciera ninguna declaración respecto a este incidente despertó curiosidad y preocupación en sus seguidores. Esta situación causó gran repercusión en el mundo de los medios y revistas, pues el famoso nombre es una figura que gusta a un amplio público. La revista News discutió en detalle las reacciones, expectativas y vínculos emocionales de los fanáticos turcos ante el incidente a través del silencio de Kahn Yaman. Las especulaciones en las redes sociales han dado lugar a diferentes teorías sobre lo que piensa Kahn Yaman sobre este tema. Si bien algunos fanáticos pensaron que el jugador intentaba mostrar su respeto por la sensibilidad nacional con su silencio, algunos fanáticos expresaron su sorpresa al no ver la reacción esperada. Esta situación, más allá de un simple evento deportivo, plantea una cuestión sobre las responsabilidades y sensibilidades sociales de las celebridades. Este silencio de Kahn Yaman se ha convertido en un tema de amplio debate en el contexto de su impacto en la sociedad y sus responsabilidades. El mundo de la revista sigue de cerca la evolución de este incidente, y continúa transmitiendo novedades sobre las actitudes del actor y otras celebridades sobre este tema. El silencio del famoso actor Kahn Yaman en sus cuentas de redes sociales sobre el incidente en el que los funcionarios sauditas no incluyeron carteles de Ataturk en el partido de la Supercopa provocó intensas críticas entre sus fanáticos. Estas críticas difundidas en las redes sociales fueron seguidas atentamente por la gran base de seguidores del famoso actor. Los fanáticos expresaron su decepción en las plataformas de redes sociales porque Kahn Yaman no hizo ninguna declaración sobre este incidente, y expresaron que esperaban una reacción del jugador. Sin embargo, surgió una situación que fue vista como una excepción al silencio de Kahn Yaman. El guapo actor respondió al comentario de un seguidor sobre este tema. Esta respuesta causó gran repercusión en las redes sociales, y fue ampliamente cubierta en el mundo de las revistas. La respuesta de Yaman, cómo fue recibido por sus seguidores, cómo respondió a las críticas y cómo determinó su postura sobre el tema fueron cubiertos en detalle en las noticias de la revista. Esta situación marcó un ejemplo importante en cuanto a cómo las celebridades respondieron a las críticas que recibieron en las redes sociales y su actitud ante los eventos sociales. El mundo de las revistas siguió de cerca la respuesta de Kahn Yaman, y sus interacciones en las redes sociales, y continuó transmitiendo noticias sobre cómo las celebridades cumplen con sus responsabilidades sociales a una amplia audiencia. La postura del actor sobre este tema sigue siendo esperada con impaciencia por sus fans y el público en general. La respuesta del famoso actor Kahn Yaman a un comentario realizado por un seguidor en su cuenta de redes sociales causó amplia repercusión en el mundo de las revistas. El comentario del seguidor, supongo que ya no te sientes turco, obtuvo una notable respuesta por parte del actor. La respuesta de Yaman, no cuestiones mi condición de turco, fue recibida con interés por sus fans y los medios de comunicación. Este incidente fue considerado como un detalle importante para subrayar el compromiso de Kahn Yaman con su identidad turca. La respuesta del famoso actor a las críticas en las redes sociales enfatizó su postura sobre la identidad turca y su compromiso con los valores nacionales. La defensa que hizo Yaman de su identidad turca reaccionando con dureza a las críticas fue ampliamente discutida en las redes sociales y en las noticias de las revistas. El mundo de la revista tomó en detalle la respuesta de Kahn Yaman, y evaluó cómo reaccionaron las celebridades ante las especulaciones sobre sus identidades personales y qué tipo de estrategia de comunicación siguieron en tales situaciones. Esta respuesta del actor fue seguida por una amplia audiencia ya que también mostró su enfoque hacia temas sociales y temas sensibles. Esta declaración de Kahn Yaman defendiendo su condición de turco reveló una vez más qué tipo de imagen tienen las redes sociales y el público en general y su influencia en su base de fans. El mundo de la revista siguió de cerca estos acontecimientos y continuó informando sobre la evolución de la vida personal de las celebridades. El silencio del famoso jugador Kahn Yaman sobre la negativa de las autoridades sauditas e incluir carteles de Ataturk en el partido de la Supercopa provocó muchas especulaciones por parte de sus aficionados y los medios de comunicación. Porque Kahn Yaman era generalmente conocido como una persona sensible y conocida por su postura sobre cuestiones nacionales. Sin embargo, el silencio del guapo actor sobre este tema fue considerado una actitud cuestionable por muchas personas. Este silencio del actor hizo pensar a algunos de sus fans que estaba reaccionando internamente. Sin embargo, según algunas afirmaciones en el mundo de las revistas, se dice que los acuerdos publicitarios y las preocupaciones profesionales pueden estar detrás de la falta de reacción de Kahn Yaman ante este tema en las redes sociales. Las decisiones de los nombres famosos de no reaccionar a los acontecimientos actuales en las redes sociales generalmente están relacionadas con sus carreras y valores de marca. Los acuerdos publicitarios, proyectos y otras relaciones comerciales pueden dificultar que una celebridad adopte una posición clara en las redes sociales. En ocasiones, esto puede hacer que las celebridades opten por guardar silencio sobre temas sensibles y sociales. Las especulaciones sobre si Kahn Yaman reaccionó internamente a esta situación son ampliamente discutidas en el mundo de las revistas. Si bien sus fanáticos y los medios esperan ansiosamente las razones por las que el actor no hizo una declaración sobre este tema en las redes sociales, los efectos de esta situación en la carrera del actor también se discuten ampliamente en las noticias de las revistas. El silencio del famoso actor Kahn Yaman sobre la negativa de las autoridades sauditas e incluir carteles de Ataturk en el partido de la Supercopa es seguido con gran interés en el mundo periodístico. Sin embargo, según algunas afirmaciones, este silencio no es solo para no mostrar una postura sensible, sino también para no enfadar a las autoridades saudíes por los acuerdos y proyectos publicitarios con los que coopera. El hecho de que Kahn Yaman sea una figura popular en Turquía e internacionalmente hace que muchas marcas y proyectos lo prefieran. Sin embargo, estas colaboraciones a veces pueden dificultar la adopción de una postura clara frente a acontecimientos políticos o sociales. Mientras que la actitud de las autoridades saudíes respecto a los carteles de Ataturk generó un amplio debate entre el público turco y las celebridades. La principal razón del silencio de Kahn Yaman sobre este tema es la sensibilidad de los proyectos y acuerdos publicitarios con los que coopera. La revista WorldCover en detalle cómo Kahn Yaman establece un equilibrio en tales situaciones y cómo traza una línea entre colaboraciones y eventos sociales. Se cree que el famoso actor guardó silencio para proteger su carrera y el valor de su marca y no enfadar a las autoridades sauditas. Esto crea un amplio debate no solo sobre las posturas personales de las celebridades, sino también sobre cómo interactúan con el mundo empresarial. Los efectos del silencio de Kahn Yaman en su carrera, y las impresiones que dejó en sus seguidores destacan como un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.